Natalia, contaste que tenías muchas ganas que Fernan te dirigiera después de ver su ópera prima El peso de la ley. ¿Qué te sorprendió? Yo lo amo a Fernan. Me parece que es una persona adorable. Y como es así, todo lo que hace está empañado de esa sensibilidad tan especial que él tiene. Como actor, en todos sus personajes, y como director en su ópera prima, me fascinó. Cuando estábamos haciendo re loca y le dije, mirá, la próxima película que haga, llámame para cualquier personaje. Le puse un ultimátum. Así que surgió esta posibilidad y le dije que sí antes de leer el guión. Imagínate, cuando leía el guión dije, ah, comedia, humor negro. Él tiene un humor súper negro, súper ácido, es muy gracioso, es muy ocurrente y es muy inteligente. Entonces eso hace que la peli tenga eso, su cabeza, ¿no? De reírse de cosas que a priori uno diría, no, hablar de la muerte es hablar con algo de solemnidad, con respeto, todo lo contrario. Es una comedia para morirte de risa de un tema súper serio y triste. Es verdad. Y justamente... Ahora, muchas gracias. Y justamente antes de empezar a filmarla, estuviste al borde de la muerte. Sí, hoy hicimos una prerrada. Un reconocimiento de campo. Claro. Estaban los chistes que te hacía desde la clínica. Sí, fue un quilombo, sobre todo para todos los demás y para poder hacer la película un año después. Pero cómo, nadie pensó en eso. Ay, mirá, no podemos hacer la película. Pero este pelotón... Justo ahora, ¿no? ¿Por qué me ha pasado dos meses después? No, lo más loco era que la verdad es que veníamos hablando de todas esas cosas durante meses. Y del personaje de ella, de lo que le pasaba a ella. Y lo mejor que me pasó, yo en realidad cuando me pasó y cuando ya estuve mejor, dije, bueno, seguramente algo voy a cambiar del guión porque es muy raro esto que te pase. Y lo que más me gustó fue que no cambié. No, no, porque me di cuenta, entendía mejor otras cosas que me parecía que estaban bien. Me parecía que estaba perfecto lo que recién contaba. La solemnidad. Sí, la solemnidad y el hecho de que a mí de golpe me dijeron, en 20 minutos te operamos. Y dije, es un chiste, ¿qué hago en 20 minutos? O sea, y a ella, me pasaba eso en relación al personaje de ella que le dicen, te queda un mes. Se la pasa mirando el reloj y la almanaque pobrecita diciendo... ¿Qué hago en un mes? Sí, duerme, se despierta y dice, perdí horas. O sea, es ridículo que te digan, en un mes se supone que... Y sobre todo porque es un personaje que no tiene, salvo algún romance pendiente en la adolescencia, no tiene nada pendiente. Entonces, ¿qué se supone que haga? Es como el reflejo de lo que necesitan sus amigos también, que son su familia, esa gente que está cercana, que encuentran en ella, ¿no? El espejo de decir, ok, ¿qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué podemos hacer antes de que María se vaya? Y hice muchos chistes, pero yo también tuve un par de personas en mi familia... Estoy para escuchar. No, tuve una amiga que falleció y que todos los chistes que hizo hasta el último minuto a mí me conmovieron, me hicieron cagar de risa y no podía creer esa situación. Y me quedó la sensación en la vida de que para eso está el humor. Que en definitiva el humor, en realidad, alguien lo inventó porque se estaba muriendo. Porque decir, si no, ¿para qué? Está bien, nos hace reír un montón, pero ante lo inevitable, me parece que es, nada, esas cosas que decís, ¿y qué puedo hacer ante esto más que hacer chistes, no? Cosa que pasa mucho con el personaje de ella. Sí, y me pregunto por qué no la protagonizaste vos. Porque Velázquez es mucho mejor, y al estaltar hizo mucho mejores actores que yo. No, yo en la otra película que dirigí trabajé y me daba una gran tentación solo dirigir y estar totalmente despreocupado de si tenía que hacer alguna escena o algo. Y lo disfruté un montón. ¿Te hubiera gustado, Natalia? A mí me encanta, Diego, yo trabajé con él, me parece que es tremendo actor. Sí, tremendo. Y disfruté mucho de ser un director. Nosotros ya hemos trabajado juntos, de hecho, como pareja. Y como director es distinto. Es como... Es una persona que siempre está abierta a la propuesta, que te escucha, que justamente por el hecho de ser actor, sabe cómo llevarte para sacarlo mejor. De hecho, con él yo me abrí en improvisar situaciones que a priori hubiera dicho yo, esta escena así no la hago ni loca. Y me decía, ¿cómo voy a hacer? Y me decía, no, pero probemos, juguemos. Y jugamos. Y nos divertimos. Y ya vamos a tener oportunidad de darnos unos besos. Estamos viendo cómo y dónde. Hay que inventar una donde casi me muero yo. Algo se le va a ocurrir. ¿Qué cosas hacen que aceptes un guión a priori? Bueno, en este caso, Fernández. Ese era el vínculo, sí. Yo tenía muchas ganas de trabajar con él. No, en el resto de las situaciones influye, por supuesto, el director. Si ya tiene alguna obra realizada. Y si no, obviamente el guión, la historia. Lo que tiene para aportar la historia. Lo que el personaje puede llegar a darme a mí y viceversa. A mí, por ejemplo, me encantan las comedias. No suelo recibir comedias. La mayor parte de los guiones que recibo son de drama. Qué raro eso. Sí. ¿No? Sí, no, no recibo muchas comedias. No, recibo una. ¿Estás esperando? A mí me encanta hacer comedia. Lo que pasa es que el drama es muy tentador. Porque en el drama hago personajes que no tienen nada que ver conmigo. Uno profundiza relaciones humanas que quizás en la comedia pareciera que no. Pero las últimas, las comedias que hice, que son casi muerta y re loca, justamente tocaban temas universales y al mismo tiempo eran altamente sensibles. Porque para mí el espectador se tiene que conmover con lo que le pasa a los personajes para luego poder reírse. Si no te creen, esa sensibilidad de que lo que estás viviendo lo estás viviendo de verdad y es conmovedor, después ya no, te podés reír. Sí, te reís un poco, pero no te queda en el cuerpo, ¿no? Me gustan esas películas donde, digamos, te reís, pero sufrís también con lo que le pasa a los protagonistas. ¿Estás pensando la tercera ya? No, estaba pensando que a mí me gusta ya la del cine. Ah, ¿te gusta? Está buena ya la del cine. Sí, uno como que libera, ¿no? Saca un poco de eso. Bueno, porque además uno puede ver cosas que en donde no hay ningún riesgo ni de morirse ni de nada. Son ellos los que les pasan las cosas y se puede reír de todo eso. No, no tengo nada pensado. No. No, con la mano no. ¿Pero ganas? Me muero de ganas. No te mueras, Bernal. No, te muero. Sí, me muero de ganas de... Es un problema ahora porque, o sea, entre actuar, escribir el guión, porque lleva mucho tiempo, tres hijos y dirigir, es como dale, me estás jodiendo, ¿cómo hacemos? La agenda se complica. Sí, bueno, tiene algo bastante adictivo. Si te gusta, es muy adictivo. Es precioso trabajar con tanta gente que hace que tu película se vuelva la película que es, digamos, ¿no? Igual es la actúa, pero su energía está en cada personaje. Y eso es porque te quieren tanto. Sí, por eso está en cada personaje. Para mí no. ¿No? ¿Por qué no? No, hay algo muy raro que nadie se da cuenta. Lo voy a decir ahora. Para mí los directores no pueden hacer muchos chistes. Entonces, yo los chistes nunca los hago sobre la escena o sobre por qué es peligroso. Como que le dices al actor, bueno, acá en esta escena es nada, y yo le voy a decir, ¿qué le puse? Este es un idiota, se está burlando de la escena. O sea, entonces, para mí es como que tengo que tener el pingo. Yo puedo hacer chistes sobre si la vía está mal puesta, sobre cosas que no son la situación. Entonces, también me tengo que aguantar un montón, se me ocurren chistes que no puedo hacer. Porque me parece que la ironía es peligrosa para un director, no, no. Claro, si el otro te entiende literal, corres al riesgo de tener mucha inseguridad a la hora de actuar. Nosotros actamos con... Me ha pasado con directores que conozco y que hago muchos chistes, y dirigiéndote hacen un chiste y decís... ¿Por qué? Claro. No, no me hace gracia. Muchas gracias. No, a vos, Marcela, por lo que te hagas. A vos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.